Bien familia, esa fue la actividad del día de hoy. ¿Qué es lo que quiero que tengan en cuenta papá, mamá? Que tengan cuidado al realizar los roles, a que el pequeño o la pequeña no apoye ni la frente ni la cabeza. Por lo general, tienden a apoyar primero la frente y la cabeza. Eso no se debe hacer, por eso es el objetivo de colocar la pelotita entre la barbilla y el pecho, entre el mentón y el pecho, es para que ellos no despeguen en ningún momento el mentón del pecho. Si sigue apoyando o no toma conciencia todavía del elemento y con relación al cuerpo, quiero que vos me ayudes a ayudarlo a él o a ella. ¿Cómo lo vas a ayudar? Lo vas a agarrar de la parte posterior de la cabeza, entre la nuca y la parte posterior de la cabeza, con una mano. La que esté más cerca de tu, o sea, si está así, lo agarrás de la cabecita, ¿sí? De la parte posterior. Y para que role, lo vas a agarrar de la parte del muslo, ¿sí? Para que pase. Entonces vas a hacer esto, ¿sí? Lo vas a agarrar con esta manito y de esta de los muslos. Y lo vas a ayudar a pasar a tu pequeño o pequeño. ¿Sí? Eso a tomar conciencia. Siempre cuidando la postura del cuello, porque por ahí ellos se tiran nomás y hacen movimientos medio bruscos con el cuello. Así que a tener en cuenta eso. Y todos los ejercicios que marcamos en los primeros videos, quiero que lo hagan muchas veces, muchas veces, hasta que salgan, ¿sí? A los pequeños les gusta mucho realizar los roles. Hay algunos que tienen un poquito de miedo, pero la mayoría, por lo general, les gusta hacer roles. Pero siempre teniendo el cuidado necesario. No, no dejar que ellos apoyen ni la frente, ni la cabeza, ni la parte de la mollerita, ¿sí? Siempre que ellos metan la cabeza, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la actividad de hoy. Les mando un beso grande y cuídense. Cualquier duda, consulta, aquí estoy. Así que nos vemos la próxima clase.